Hola amigo, ¿qué te haces querido? ¿Cómo estás Guido? Conmoción, se están acercando los vecinos, se están empezando a enterar de este hecho realmente tremendo y tenemos un último momento, tenemos un último momento hay cuatro personas, hay cuatro personas que fueron detenidas recién Atención, 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 atención Esto es el último momento, el único medio Habrían detenido a cuatro personas que podrían estar implicadas en el asesinato y tortura de un abuelo que murió y su esposa de 75 años que está grave ¿Cómo es esto? Totalmente, Diego, hace instantes recién en Circunvalación y Avenida 7 detuvieron a cuatro individuos que estaban circulando en un Mercedes-Benz que se lo ve circular por las cámaras de seguridad, por las inmediaciones y una de las personas es muy similar en características a uno de los agresores y aparte tiene un arduo antecedentes penales con robo calificado a mano armada por eso falta el reconocimiento de la señora Pero pará, apenas se recupere ¿Cómo está la señora? En estado de shock En estado de shock, pero está bien, está bien Totalmente A ver, sí, está fuera de peligro Repetime lo que pasó Cuatro individuos ingresaron a la casa donde vos estás ahí en la puerta Sí ¿Ingresaron a la casa? Sí A ver, dale En el interior Estuvieron trabajando aproximadamente una hora previamente a hacer un trabajo de inteligencia para ingresar sin ser vistos por nadie por supuesto con un dato porque robaron efectivo dinero argentino pero también joyas, pero también robaron euros porque los abuelos son de nacionalidad italiana Cobran la jubilación en euros que les paga el gobierno de Italia por ser ciudadanos italianos Mil euros hoy es mucha idea Te cuento algo terrible Sí Están averiguando por supuesto que eso le va a determinar la autopsia Pero si el hombre muere por los golpes que recibió por la tortura que recibió o si muere de un paro cardíaco Porque cuando se van los delincuentes Por lo que cuenta la mujer seguía con vida Es probable Y muere, fallece después Es probable Es el lato Es correcto el lato Es correcto el lato Hay cuatro detenidos Uno con antecedentes Uno con antecedentes Y aparte similares características a uno de los agresores Por eso falta la cámara GESEL Y hasta el momento están alojados En la comisaría número 2 de Villa GESEL Esto fue hace instantes recién Nosotros llegamos y ya estaban haciendo traerados a la comisaría 2 Aquí sigue trabajando policía científica Sigue trabajando policía en el lugar Realmente es tremendo Porque a los abuelos Los dejan maniatados Los delincuentes se van A ver, ¿quién encuentra? Pobre Imaginate lo que sufrieron estos dos abuelos Te digo la verdad Lo deben de haber encontrado por los gritos Es un horror Por eso Se desata la mujer El hombre muere La mujer pobrecita se desata Y pide auxilio Porque en esta altura del año No hay tanta gente No hay nadie No hay nadie ¿Cómo? ¿Quién le escucha? Estamos a media cuadra de una escuela, Diego Estamos a media cuadra de una escuela